Hermafroditas, que Tennessee Williams hace surgir de su propio miedo, pero también de su valor y de su salida a vivir su vida, no en fantasía. Pero eso es Almodóvar, ¿no? Sí. Entonces el éxito de Almodóvar está en que lo que ha cogido son unos retratos que a lo mejor no corresponden exactamente a la realidad, pero puestos en sus manos y dirigidos con el talento con que él lo ha hecho, no solo han convulsionado España o Europa en Cannes, o Estados Unidos, sino donde va. Es decir, que tienen mucho que ver, por eso hay un homenaje muy claro en esta película y en otras muchas a Tennessee Williams, porque lo que hace la gente con talento, y en este caso tanto Pedro como Tennessee Williams, es que hacen que la vida les imite a ellos. Es una vuelta de tuerca muy importante, hacen que lo que tú consideras que debe ser tu propia creación, tus propios personajes, su forma de hablar, al final se apuntan muchas personas a eso, porque dicen, este tipo sabía cómo era yo, me ha sacado de algo mío, está sacando esas creaciones. Yo creo que eso está en la gata sobre el tejado, es decir, prácticamente en cada manera de hablar. Y luego con una especie de poesía de lo cotidiano que tiene a veces, que a mí, la secuencia esa del trastero, cómo cuenta este hombre cómo le llevaba a su padre el vagabundo, no se puede describir con mayor delicadeza, con mayor sensación de lo que es la emoción en esta locura. Es un personaje precisamente que es un personaje endurecido. Fíjate cómo habla, le quería, dice, de su padre, le quería yo al viejo que era el vagabundo, claro. Y te está hablando de que iba con él y tú no tuviste que ir en los topes. Aunque luego le sale el otro lado del personaje que tenemos todos. Oye, yo os he dado todo lo que quería, dice, yo no quería eso. No, pero ¿de qué te quejas? Os he dado todo, el dinero, la... Dice, no, si no quería eso, yo quería otra cosa, lo que tú tenías con tu padre. Eso es aquilatar como... Quería. Muy bien. Y claro, ponerlo luego claro en una apuesta en escena es dificilísimo. Y Richard Bruce creo que lo ha conseguido. Fíjate, lo consigue, consigue una cosa importante. Elimina del texto, ahí hay una cosa, aquí nunca explica cómo ha hecho la fortuna el padre. En el texto sí está. Esa plantación pertenecía a dos homosexuales que vivían como matrimonio. Y que el padre, él se lo dice al padre, dice, tú también piensas lo mismo y tal, porque le ha puesto en la misma habitación que vivieron esos dos homosexuales hasta que murieron. Que vivieron como una pareja. Y cuando uno de ellos murió, el padre pasó a ser el administrador de aquello hasta que muere el segundo y se lo deja todo a él. Pero todas estas relaciones, al quitarlas de la película, no sé si por censura o por simplificar las cosas, potencia mucho más la escena esa, que es mucho más tensa en el sótano. La escena esa, cuando dice esa cosa maravillosa ante el río, le dicen bodas de seda, que es una maravilla. La película es como todas las cosas de Tennessee Williams. Empiezas a subrayar y empiezas a decir, bueno, aquí hay, es deslumbrante la belleza del lenguaje de Tennessee Williams, ¿no? Eso dice, no, no, bodas de seda, que es una maravilla. Y luego el diseño del personaje desde que se baja del avión, cuando le cantan los niños y tal, se va a ver a Maui. Es como muy moderno, ese tipo como duro y que no quiere nada con la familia. Una persona que se hace simpática por un lado, pero luego realmente es antipática también. Tiene momentos de una dureza que chocan y que es aborrecible. Es muy duro con su mujer, por ejemplo. Claro, es decir, mujer siempre. Bueno, dice que en 40 años no le ha querido. Bueno, ya se está claro que no la quiere y dice, cuando me quedé embarazada, qué bueno fue él que me dijo, es mío. Digo, bueno, pues vale, ¿qué hay que hacer? Pues yo quiero un hijo. Pero fíjate, todos los personajes son así, porque la madre, que es una víctima en esa escena, pasa a ser verdugo en otras. Es decir, por eso tienen todos los personajes, tienen su capacidad. No te fíes de esos personajes que están como... Su capacidad, salvo la cuñada. Bajos, no te fíes de esos personajes que están bajos. Verdugo, es verdugo en todas las escenas. Porque hay en una que va subiendo las escaleras con el pobre médico y le va metiendo un rollo con todas las... Bueno, ¿cuál es tu escena favorita de la película? Pues mira, ya está desde el comienzo. El momento en que el padre le cuenta al hijo con aquel vaso que le da y tal, lo que ha sido su vida y cómo añoró. Y cómo añoró, se iluminan los ojos, cómo añoró a aquel padre, a aquel su momento quizá no se puede valorar, pero que ahora se da cuenta que fue decisión su vida. Es un momento clave y único. Porque eso lo hizo en él, ¿eh? Claro, cuando iba montándose en los trenes, como en el emperador del norte. ¿Y para ti? Pues mira, yo voy a frivolizar. Hay un momento en la película en la que Paul Newman le dice que cómo quiere tener un hijo con alguien que sabe que le detesta. Y ella le dice que es un problema en todo caso que tiene que resolver. Sale de la habitación y a través del cristal le lanzó un beso que me parece el colmo de la osadía. Y creo que es un buen momento de Elizabeth Taylor ahí. Bueno, bueno, ¿para ti, Edric? A mí me gusta cuando ella llega a la habitación de Brick y con su camisita y la falda, ese contoneo, nada vulgar, esa especie de despliegue de belleza, ardor y deseo en movimiento. Y ya finalmente el momento en que se ponen las medias, porque verdaderamente las chicas ya no nos ponemos las medias así. No me suenan bien las costuras, dice, ¿no? ¿Está correctas? La costura, que eso ha quedado. A mí me... Yo voy a sacar también a Elizabeth Taylor, que nuestro amigo Juan Bustos pueda hacer que nos recreemos todos ustedes y nosotros aquí. Es el momento del aguacero. Cuando él se cae. Y ella se le levanta y él se apoya por vez primera en ella. Se apoya, la necesita. Ese es un momento que además, como dirían los semiólogos, comunicólogos o como rayos se llamen, es un momento de segunda lectura. Es la primera vez que él la necesita a ella y se apoya en ella. Es decir, que algo está pasando. Todo eso bajo la lluvia y van avanzando hacia cámara y salen. Ese es un momento que ya está extraordinario, ¿no? Y los colores que le gustan tanto a ti. ¿Tiene algo que ver con los colores Metro también? La Metro tenía una manera de colorear. Sí, la manera de... Hay un joe, todas esas películas. Pero aquí no es ese color, ¿eh? No, es otro. Es un pastel curioso porque hay unos tonos pasteles desleídos, ¿no? Hay como... incluso los helados. Tienen un tono de... Distinto, ¿no? Es como color desleído pero de literatura. Es como color de... Sí, coloreado, casi. Que te lo están contando, no sé. Pero es un color... No, nada, que a mí me parecía bien, pero que yo creo que ese color era muy típico, incluso de esa época, en estas películas donde se trataba de reflejar unos escenarios recreados, porque toda la película es recreada. Es decir, no hay un solo escenario natural en toda la película. Y entonces, pues, buscamos esa armonía de colores que supongo que le da muchos dolores de cabeza al director artístico. El que el blanco de uno con el rojo del otro con el pastel de... Lítro de uno con el pastel de...